Ramón Hernández Orozco, secretario municipal de Uruapan, dijo que el ayuntamiento trabaja para posicionar Uruapan como una ciudad 100% turística y como principal objetivo está la preparación del festival de velas en su sexta edición, un mega evento que denominan el sendero de las ánimas el cual se efectuará el primero de noviembre, un atractivo diferente a otros años aprovechando las tradiciones y las bellezas del río Copatizio Ramón Hernández Orozco, secretario municipal, dijo que por instrucciones del alcalde Aldo Macías Alejandres este festival de velas resulta innovador ya que se agregaron novedosas actividades para que los turistas disfruten las próximas festividades de los 10 de muertos el evento comenzará con la presentación de la reconocida rondalla de Saltillo en concierto en el centro histórico al término dará inicio el sendero de las ánimas que consiste en un recorrido por la calle Independencia misma que estará debidamente adornada con velas y altares, además los vecinos adornarán las fachadas en sus casas con motivos alusivos a la noche de muertos los altares estarán elaborados por alumnos de las escuelas de nivel medio superior que colocarán en toda la calle Independencia hasta la calle Culver City, disputándose un reconocimiento de las autoridades municipales el recorrido continuará al interior del parque lineal del río Copatizio iniciando en la camelina donde también estará adornado el pasillo con velas, altares, tumbas y grupos musicales que interpretarán canciones tradicionales para el disfrute de todos los uruapenses y turistas que visitan este gran evento, el sendero de las ánimas será por la calle Jesús García por donde los caminantes terminan el recorrido del parque lineal y continuarán por la calle Caracol hasta entroncar con Manuel Ocaranza para posteriormente arribar a la plazuela del Panteón Municipal donde habrá un recorrido por las tumbas de los hombres ilustres con este nuevo circuito turístico se pretende que la afluencia de visitantes sea superior a los 45.000 personas quienes asistan a disfrutar este gran evento cultural, el sendero de las ánimas para noticiarnos nuestra visión informó Sergio Cano